Comente, mi nombre es Ludwin Donaire, soy consultor de lo que es el sistema IVA Renta, de lo que es la aplicación de Galaxy. Vamos a ver una pequeña presentación, con una breve intro de lo que sería la charla del día de hoy. Antes de empezar, pues bueno, revisar una especie de reglas que manejamos en cada una de las charlas, todas con la finalidad de que la misma sea lo más acogida posible. Reglas dentro de la sala, mantener en modo silencio el audio de su perfil, con el fin de que no se evite interferir con lo que se quiera dictar. Mantener las cámaras apagadas, usar la opción de chat para su participación. Haz dudas, las preguntas, todo lo que necesiten saberlo, me lo pueden consultar por el chat, puede estar pendiente siempre de leerlos. Escribir en el chat nombre, teléfono y correo electrónico, en tal caso que quieran que se le envíe lo que es la charla que se está grabando en este momento, para que ustedes la puedan descargar y la puedan ver las veces que ustedes consideren. Y como nota, pues bueno, se van a hacer pausas a medida que vayamos avanzando, con el fin de ir respondiendo a las dudas que se vayan generando. Charla de IVA Renta, siempre es bueno aclarar que la charla se va a enfocar, es única y exclusivamente en lo que es la aplicación de IVA y Renta. Tenemos claro que la charla va muy de la mano con lo que es el sistema contable, de hecho pues muchas personas el sistema lo adquieren de una vez con el contable, esto para llevar lo que es contabilidad, impuestos y todo esto. Sin embargo, la charla del día de hoy se va a enfocar única y exclusivamente en la de IVA Renta. Sin embargo, vamos a ver ahí unos pasajes breves de lo que es la contabilidad, o sea, de lo que es la activación o por donde se activa el módulo contable, para que cuando vean la charla, la próxima semana que va a ser de contabilidad, tengan como que ese complemento de que finalizó la de IVA Renta aquí, en la parte contable, retomamos en la próxima charla. Eso es básicamente lo que realizamos en estos casos. ¿Qué vamos a ver a nivel de IVA Renta? Bueno, creación de usuario, creación de contribuyente o de empresa, ya sean ordinarias, especiales o formales, y cómo parametrizar lo que es la empresa a nivel de IVA y Renta. A nivel de operatividad, creación de máquinas fiscales, creación de clientes y proveedores, carga de compras y ventas, revisar los libros de compra y libros de venta, el TXT con las retenciones de IVA donde se genera, e igualmente el XML de retención de impuestos o la renta, y algunos que otros ejemplos que se nos vayan ocurriendo allí a medida que vayamos avanzando. Para los contactos con Galax, tenemos lo que es el correo, que es info.galax.com, es un correo máster, básicamente pues allí llega toda la información, en nuestras redes sociales como en Facebook, Instagram y YouTube, Galax Software, nuestra página web www.galax.com, siempre pues recomendándole a los clientes que cada vez que puedan se echen una paseadita por allí, ya que siempre estamos subiendo contenido nuevo, lo vigente, etcétera, etcétera. Y nuestro número telefónico 0212, nuestro principal 0212-718-1811, ¿sí? Más o menos esta es una introducción corta de lo que veríamos el día de hoy, dentro de la charla. Antes de comenzar con lo que es la aplicación, si tienen alguna pregunta, por favor escribirla por el chat. Ok, continuemos entonces. La aplicación Ibarrenta, vamos para que la conozcan, es esta que está aquí, es un icono anaranjado o rojizo, ahí lo que vamos a hacer es ver cómo crear un usuario dentro del sistema. ¿sí? Ya yo creé un usuario propiamente para mí, sin embargo, él trae un usuario que se llama jefe y jefe como contraseña. ¿sí? Este es como que el usuario predeterminado, el único, el que está cuando adquirimos el sistema, que a partir de él, pues nosotros podemos crear otros usuarios. ¿sí? Ya yo me creé uno, vamos a abrir con ese. ¿sí? Aquí ya hay algunas empresas creadas. Esto de página en línea, básicamente para que ustedes puedan hacer consulta desde la aplicación, y eso llega a Galar como un correo. ¿sí? ¿puedo llenarlos? ¿puedo no llenarlos? El caso es que si no lo lleno, cada vez que ingresen me va a pedir llenar esta ficha. Bueno, si no quieren que les esté apareciendo cada vez que ingresen, llenen los datos una vez, y ya, pues, el sistema no se lo va a mostrar más. Por otro lado, aquí me está sugiriendo una empresa, porque ya está creada una, o ya están creadas varias empresas. En el caso de ustedes, si son clientes nuevos, y no tienen empresas creadas, lo primero que va a pedir el sistema es crear una empresa. ¿sí? Entonces, bueno, eso para que lo tengan por allí anotado. Ok. Entonces, para lo que es la parte de creación de usuario, nos dirigimos a menú, usuario, parámetro IVA, parámetros contabilidad. ¿sí? Allí nos vamos a parámetro de, a usuario, perdón, gestionar usuario. Recuerden que esta charla igualmente está siendo grabada, ¿sí? Y fíjense, aquí me muestra el cuadro de lo que son los usuarios que están creados. En este caso tenemos uno y el predeterminado que es jefe-jefe, el que les comenté hace unos segundos. En este caso, lo que yo voy a hacer es insertar un nuevo usuario. Y aquí me sale, para yo crearle la ficha a ese nuevo usuario que yo vaya a crear. ¿sí? Básicamente, ese usuario que me va a permitir hacer, bueno, yo definir como administrador, como supervisor, qué permisología va a tener ese usuario que yo estoy creando. Si va a tenerla toda, si va a tener algunas en específico, etcétera, etcétera. El login es el nombre del usuario que ustedes le vayan a dar, ¿sí? Puede ser un pseudónimo, puede ser su nombre, puede ser su inicial, más el apellido, como ustedes quieran. Lo que sí es que esto no es modificable. Una vez que se le diga que va a ser LD y yo grabe el usuario, no voy a poder modificar ese login después. ¿sí? Básicamente, para que tengan consideración en eso. Ok, vamos a crearme aquí una especie de usuario con mi inicial, más mi apellido, el nombre, el cargo, el email, es opcional, ¿sí? Es básicamente para llenar una ficha del usuario. Pero bueno, ¿están ustedes llenarlos o no? Ahí sí ya es decisión de ustedes. De lo que es la parte de nombre, apellido, cargo, email, es opcional. El sistema no va a exigir que ahí haya información. Pero bueno, si ustedes quieren tener su ficha completa del usuario, pues sencillamente lo pueden llenar. Tenemos esta opción de supervisor. Básicamente, cuando le indicamos que un usuario va a ser supervisor, le estamos diciendo que va a tener todos los permisos dentro del sistema. No va a tener restricciones, va a poder hacer todo lo que el sistema permita hacer. ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si le doy aquí expandir todo, nos muestra todos los permisos. Ahorita ninguno está tildado porque tendría yo que empezar a decirle qué puede hacer y qué no. Fíjense que si yo le doy el supervisor, automáticamente él me tilda todos los permisos dentro del sistema. Le estoy diciendo que al ser supervisor, este usuario va a poder coloquialmente hablando, hacer y deshacer dentro del sistema. ¿sí? Si no es supervisor, vamos a darle aquí desmarcar todo, tendría yo que irme opción por opción y diciéndole, bueno, en el caso de clientes, sí, los puedes consultar, lo puedes ver a nivel de informe, insertar, modificar, pero no lo puedes eliminar. Lo que no tenga tildado ese usuario es lo que él no va a poder hacer dentro del sistema. ¿Sí? Esta parte como que la más tediosa porque tengo que irme sí, parámetro por parámetro y diciéndole qué es lo que él puede hacer en el caso que no sea supervisor ojo, porque ya vimos que al ser supervisor me tilda todos los permisos dentro del sistema. ¿Sí? ¿Qué otra cosita? Bueno, vamos a poner este usuario como supervisor, le damos insertar y él aquí me va a pedir una contraseña. Esa contraseña básicamente es como ustedes la quieran poner teniendo en cuenta que debe tener una característica específica, debe tener mayúscula, minúscula, números y caracteres especiales sin importar el orden, pero debe contener la contraseña esas características. Por ejemplo, A mayúscula, B, C, D en minúscula, punto, un, dos, tres. Tengo la mayúscula que es la A, tengo la minúscula que es el B, C, D, tengo el carácter especial que es el punto y tengo el número que es el uno, dos y tres. ¿Sí? Este básicamente sería como un ejemplo para lo que es la contraseña. Si la contraseña no coincide, fíjense que abajo no me quita el sombreo rojo porque me está diciendo que ahí no coinciden las contraseñas. Entonces, cuando las contraseñas coinciden, fíjense que ahí se lo quita. Ya lo que hacemos es darle continuar y ya tenemos ese usuario creado. Fíjense que en la parte de atrás ya tenemos tres usuarios. ¿Sí? Y así usuario por usuario. ¿Qué otra cosa podemos ver por aquí? Bueno, cuando ya tenemos el usuario creado, supongamos que este L. Donaire se le dio una permisología específica, no es supervisor, solo se le dio una permisología específica y ese usuario va a tener las mismas cualidades de otro que yo voy a crear. Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo selecciono y le doy donde dice insertar copia. Esta opción lo que me permite es que los permisos del usuario anterior que ya tilde me los traen este y lo que yo tengo que hacer es crear el login y la contraseña. ¿Sí? Más nada. De ahí, en vez de irme otra vez a tildar uno por uno, como ya lo hice con el primero, lo que hago es alarme, como quien dice, ese parametrización tal cual para otro usuario y yo crear, pues, uno nuevo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hace lo que es la opción insertar copia. Tenemos también la opción de reiniciar password. En el caso de que a él le don aire se le olvidó la contraseña, le damos reiniciar password y sin sabérmela yo puedo crearle una nueva él. Ojo, esto me lo permite porque soy supervisor y se supone que tengo toda la permisología dentro del sistema. ¿Sí? Desactivar un usuario es cuando ya no lo puedo eliminar, tiene acceso, tiene registro, no lo puedo eliminar, pero no quiero que nadie lo use, lo puedo desactivar. ¿Sí? Y aquí están las opciones de insertar, modificar y eliminar. Básicamente, la última a la izquierda que es cambiar password es mi propia contraseña. Fíjense que aquí me pide la contraseña actual y la nueva contraseña que voy a crear. Esto es cuando ya el usuario que es el que ingresó va a cambiarle la contraseña él mismo. ¿Sí? Más o menos estas son las opciones de los usuarios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Los leo. Ok, continuemos entonces. Ya aquí, pues bueno, creamos el usuario. Vámonos entonces con lo que es la creación de la empresa o del contribuyente. A ver, por aquí Pierina. Hola, buen día. Esta inducción no queda grabada para que de alguna manera se pueda ver nuevamente. Sí, hola, buenos días, Pierina. Sí, sí, de hecho, está siendo grabada. La estamos grabando. Una vez que finalicemos, la subimos a la nube y una vez que la tengamos en la nube, pues se la enviamos a sus correos. Lo que necesito es que, bueno, me envíen allí su correo para tenerlo en el chat y luego pues reenviarlo los correos ya enviados por aquí. Pero sí, en conclusión, sí, se envía la charla, solamente necesitamos que nos envíes pues tu correo o las personas que quieran la charla, pues nos envíen su correo por aquí, por el chat. ¿Alguna otra pregunta? Lo que sí, es que, bueno, no se va a tardar mucho el envío, ¿no? Normalmente es un día para otro. Bueno, ya sabemos, el internet, a veces está más rápido que otras veces, pero sí se envía. Mándenos sus correos y más tardar, hoy es miércoles, más tardar, mañana en la tarde, ya estarían recibiendo la charla grabada mediante un link a ese correo básicamente para descargarlo desde OneDrive. Ok, vámonos entonces a lo que es la creación de una empresa, de un contribuyente, ¿cómo más lo podemos llamar? Empresa, contribuyente, básicamente en el sistema Ibarrenta la llamamos contribuyente, insertar, ¿sí? En esta opción lo que yo voy a hacer es crear, registrar dentro del sistema una empresa que yo vaya a llevarle ya sea la contabilidad, ya sean los impuestos, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos con lo que es la explicación de cada cuadrito, código, el sistema va sugiriendo una codificación a medida que se vayan creando empresas, aquí me está sugiriendo la 002, ahí asumimos que existe una empresa ya con la 001, el nombre, básicamente cuando creamos el contribuyente, deberíamos de tener pues los datos fiscales a la mano, como el RIF, para registrarlo tal cual como esté allí, ¿sí? aquí pues bueno, vamos a registrarlo, vamos a registrar charla, no sé, 03, 11, 28, este es un nombre inventado allí, pero bueno, ya saben que allí va lo que es el nombre fiscal, él me sugiere el mismo nombre para lo que es el nombre corto, ¿qué es el nombre corto? bueno, para lo que son los informes, ¿por qué? pero bueno, puede ser que la empresa fiscalmente se llame inversiones, catatumbo, no sé, distribuidora, no sé qué, no sé qué más, un nombre largo, pero a nivel de informe a mí me interesa pues, a lo mejor no me interesa que salga el nombre completo, sino un seudónimo, yo puedo poner allí en el nombre corto, eso que dice pues, como para abreviarlo, ¿no? más, más chiquito y ponerlo en el nombre, número de RIF, y básicamente va el número del RIF de la empresa, J seguido del número o B seguido del número, esta opción de validar el RIF creo que todavía no está disponible, vamos a ver, no, esto, esto se, este enlace se salió cuando, recuerden que ahora cuando uno mete en el RIF, él te pide, no soy un robot, tildarle algo allí, etcétera, etcétera, cuando pusieron eso allí, para validar el RIF, ya eso hizo que se perdiera la conexión o el enlace directo que tenía el sistema para lo que es la validación del RIF directo con el RIF, por si se preguntan, pero antes lo hacía y ahora no, etcétera, esa es la razón, número de NIT, opcional, si, si lo tienen, lo agregan, si no lo tienen, pues no lo agregan, básicamente no es obligatorio, tipo de contribuyente, aquí sí es importante porque es donde defino el tipo de contribuyente que yo voy a crear, ¿sí? Vamos a ponerlo especial para ver todos los permisos dentro del sistema, pero bueno, básicamente allí es donde se define, mira Luguin, pero si empezamos como contribuyente ordinario y después pasa a contribuyente especial, ¿qué debo hacer? ¿crear una empresa nueva a partir de donde es especial? Hay muchos que lo hacen como para tener un registro de lo que tenían cuando eran contribuyente ordinario, bueno, hay que dar criterio de cada usuario pero en lo particular el sistema te permite cambiar de ordinario especial, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer es irse a contribuyente, modificar, ubicar la empresa, cambiarle el tipo de contribuyente y listo. Obviamente ahí le va a pedir que si unas cositas para lo que son las retenciones de IVA, que si el primer número, que si las copias, etcétera, etcétera, pero el sistema te permite cambiar de ordinario especial más no de especial a ordinario, porque recordemos que lo lógico es poniéndolo en un plano que ascienda de ordinario especial y no que lo echen para atrás, que creo que no pasa, que es de especial a ordinario, por eso el sistema si yo creé especial pero es ordinario no voy a poder echarlo para atrás, así que atentos allí con eso cuando estén definiendo el tipo de contribuyente. Dirección, pues bueno, aquí básicamente la dirección del RIF, vamos a poner algo como esto, ciudad, el sistema trae todas las ciudades de Venezuela, ahí si tenemos que ponerle algo, vamos a poner Caracas, una vez que ponemos Caracas, él me asocia después los municipios que están, valga la redundancia, asociados a lo que es la ciudad Caracas, vamos a poner aquí libertad, ciudad o estado, perdón, vamos a ponerle distrito capital, esto es como que los datos generales de la empresa, zona postal, teléfono, si tienen, vamos a poner aquí alguno, número de fax, código del contribuyente, usa impuesto municipal, este es en el caso que quieran que el sistema los ayude a calcular lo que va a ser el impuesto municipal, en el mismo, básicamente aquí lo que yo hago es activarle el impuesto municipal, una vez que le doy que voy a usar impuesto, él me habilita para yo colocar los datos de lo que es el municipio, por ahora el único municipio en donde me permite colocar o uno de los pocos es el municipio libertador, creo que son pocos los municipios que tienen habilitado esta opción, sería cuestión de revisar allí, pero nada, aquí lo que hago es que básicamente coloco los datos de la empresa a nivel del municipio y grabo, realiza solo actividades exentas o exoneradas del IVA, existen empresas que son contribuyentes especiales pero están excluidas del IVA, entonces le estamos diciendo al sistema que somos contribuyentes especiales pero que nuestras operaciones de ventas van a ser netamente exentas de ventas ojo ok otra pestañita por aquí datos de la planilla esto era cuando se imprimía anteriormente lo que es el impuesto sobre la renta el anual ya eso pues obviamente lo hacemos digital esto no es necesario llenarlo nombre para informes sucursales esto podría ser asociado a lo que es el nombre corto cuál es el nombre que yo quiero que salga en los informes contabilidad si básicamente como les dije al principio esta charla va a ir dirigida a lo que es la parte netamente de IVA renta sin embargo yo les indiqué que bueno que para que pudieran complementar lo que es la charla de contabilidad que habla directamente de contabilidad cómo activar el módulo contable aquí en el sistema IVA renta bueno tendríamos que irnos a contabilidad cuando estemos creando la empresa y tildar la opción usa módulo contable o de contabilidad y aquí le estamos diciendo qué es lo que quiero tener para mi módulo contable y cuando le dé grabar él allí me va a mostrar los datos del periodo que eso pues lo explicaría el módulo contable datos del periodo estructura de cuenta cuáles van a ser mis cuentas de informe etcétera etcétera que eso es lo que verían ya en la charla de contabilidad que Dios Mediante va a ser la semana que viene el lunes si no me equivoco creo que es el lunes hoy es 3 si el lunes el lunes que viene Dios Mediante va a haber una charla de contabilidad esa charla va a partir de lo que es la parte contable directamente y ya bueno ya sabrían cómo activar el módulo contable desde IVA renta y eso tendría que complementarlo con la charla del lunes que viene ¿por qué lo hacemos así? bueno porque si no la charla sería como muy larga así que quisiéramos hablar los dos temas en una sola charla anteriormente cuando se daban los cursos presenciales que el curso duraba pues una especie de 6 horas más o menos 5 o 6 horas si abarcamos todo lo que era el tema de IVA renta con contabilidad entonces por ahora para que sepan por qué se maneja de esa forma ya saben aquí en la pestaña de contabilidad lo que hago es tildar los módulos contables que quiero usar y por último en seguridad aquí lo que le hacemos o decimos al sistema es qué usuarios van a tener acceso a esta empresa que yo estoy creando por ejemplo ahorita está tildado todos quiere decir que todos todos los usuarios pueden tener acceso a este sistema a esta empresa pero si yo lo quisiera que un usuario en específico entrara a esta empresa yo lo que hago es que lo destildo y solamente tildo los usuarios que quiero que ingresen ¿si? qué es lo que debo validar yo allí si por ejemplo estoy dejando por fuera o sin tildar al usuario L don aire tengo que validar primero que ese usuario no sea supervisor porque si el usuario es supervisor aunque yo no lo esté le esté indicando al sistema que no deje entrar ese usuario a la empresa lo va a dejar porque al ser supervisor como les dije al principio va a tener acceso a todo lo que es el sistema como tal de hecho si se fijan en la parte inferior donde hay en las letras rojas dice que recuerde que los usuarios supervisores siempre tendrán acceso a todos los contribuyentes ¿si? eso es lo que básicamente les estoy indicando básicamente esto sería lo que es la creación de la empresa a nivel de datos generales RIF nombre etc y la activación del módulo contable si es que lo requiere ¿si? ya saben contabilidad activo usa módulo y le indico lo que quiero usar en contabilidad ¿si? alguna pregunta en general en lo que es la creación alguna duda del contribuyente como tal ok bueno asumimos que no hay preguntas por allí quiere decir que vamos bien como dicen por allí ok nada le damos grabar y aquí ahora me va a pedir los parámetros de la empresa que yo estoy creando al principio puede que sea bastante confuso pero a medida que vayamos creando y creando empresas pues esto se va a ir viendo de una manera más sencilla ¿si? por los parámetros como les digo al cliente normalmente no hay problema porque la mayoría de estos parámetros se pueden tildar o destildar si se activaron o no ¿si? por ejemplo mira Lubwin necesitaba que imprimiese dos retenciones pero cuando hice los parámetros puse uno ¿puedo modificar eso? si mira Lubwin me está permitiendo de registrar dos proveedores con el mismo RIF porque no le desactive una opción dentro de los parámetros ¿se los puedo desactivar? si bueno básicamente la mayoría de los parámetros son activables o desactivables en todo momento básicamente para que lo tengan allí en cuenta ok vamos a pasearnos por cada una de las pestañas y vamos a ir explicando parámetro por parámetro en la pestaña general que es la que estamos ahorita está la opción repetir la fecha del documento anterior al insertar una compra o venta y quiere decir esto que el sistema siempre me esté sugiriendo la última fecha que yo registré por ejemplo si estoy registrando ahorita la información de octubre y estoy registrando todas las ventas de octubre y bueno básicamente voy con el día 15 del mes que tiene 10 ventas para que el sistema no me esté poniendo la fecha de hoy yo le activo este parámetro y él siempre me va a mantener la última fecha que yo haya registrado o aún he usado en el registro por ejemplo puse 1510 grabar me va a seguir manteniendo esa fecha 1510 para el siguiente registro y así sucesivamente mostrar máquinas fiscales por separados en libre venta entonces en el caso de que manejemos máquinas fiscales y queramos un registro separado por la misma este es el encabezado para lo que es el comprobante de retención de IVA y este es el pie de página para lo que es la retención de IVA ¿qué pasó aquí? bueno que los programadores decidieron poner una nota en la retención pero que sea modificable ¿por qué? porque se encontraban con varios criterios de los usuarios que decían que no debería de ir eso que si debería ir aquello entonces ¿qué es lo que hizo programación? bueno vamos a poner un texto predeterminado que es lo que nosotros creemos o consideramos y el usuario que considere que no va a este texto o que se le debe agregar algo adicional o quitar pues que él tenga ahí la opción ¿sí? básicamente eso es lo que está planteando aquí que este sería el texto para lo que son los comprobantes ya sea encabezado de pie de página pero es totalmente modificable por eso es que lo ven así ya predeterminado pero modificable compañía contabilidad en esta opción lo que hago es que bueno si tuviéramos la contabilidad activa en donde dice fecha de inicio de contabilización podríamos indicarle a partir de qué fecha vamos a trabajar contabilidad pausa antes de planilla de pago esto era cuando anteriormente se imprimían lo que eran las planillas de las alcaldías de los impuestos municipales ya sabemos que eso es totalmente digital usa talonario en este caso es cuando yo manejo más de un talonario dentro del sistema ¿sí? serie A, serie B serie C estoy llevando una empresa la contabilidad de una empresa y esa empresa maneja varios talonarios o varias series bueno es necesario que yo le active usa talonario para que cuando yo inserte la venta identifique a qué talonario va asociado esa venta ¿y para qué le sirve eso? bueno para que después ustedes puedan pedir libros de ventas portalonarios o libros de ventas separados por series etcétera muy importante que si manejan o van a manejar empresas que manejen series esto esté tildado ¿sí? imprimir céntimos en planilla siempre es recomendable porque para que vaya como que más a la par con lo que es el señal permitir el riesgo repetido en clientes y en proveedores esto no porque si lo dejo básicamente le estoy diciendo al sistema ok disculpen la interrupción sabemos como es el tema del internet hoy en día ok entonces bueno quedamos en lo que es la parte de permitir risk repetido de clientes y proveedores en ese caso lo que debemos hacer es desactivar esas opciones porque le estamos diciendo al sistema que me permita registrar ese proveedor varias veces ¿sí? me pueden oír nuevamente que me está indicando por aquí que del lado de su grabación se retó disculpen confirmen si me pueden oír otra vez por favor ok me está dando un mensajito aquí otra vez entonces en el caso de permitir risk repetido de clientes y proveedores desactivar esa opción ¿por qué? porque ahí si no la desactivamos le estaríamos diciendo al sistema que me permita registrar un cliente o un proveedor n cantidades de venta no es lo que se quiere y por último tenemos lo que es permitir inserción rápida de clientes y proveedores esta opción si es netamente recomendada porque yo puedo registrar un cliente o un proveedor desde el propio registro de la factura ya sea de venta o de compra ¿sí? o sea nada si el proveedor no existe en la misma compra pues yo creo el proveedor o si no existe el cliente en la misma venta pues lo creo vámonos con la de compras y ventas que es como que la pestaña con más parámetros usa diferimiento para compras básicamente los únicos que pueden diferir las compras son las entes gubernamentales si no somos entes gubernamentales básicamente no vamos a poder diferir compras ¿sí? estatus de retención para compras siempre sugiero retenida ¿para qué? ¿o por qué? porque al ser contribuyente especial básicamente todas las todas las compras que yo registre que tengan IVA tengo que retenerlas sí o sí entonces para que el sistema no me pregunte ¿quieres retener? ¿quieres retener? yo de una vez le pongo el estatus retenida a todas las compras que estén por registrar si son exentas al no tener IVA pues obviamente el sistema no le va a retener pero ya le estamos indicando que todo lo que tenga IVA lo vamos a retener ¿sí? resumen del libro de compras aquí le estamos indicando al sistema ¿cómo quiero que me muestre el resumen de compras? si solo compras o de una vez las compras y las ventas pregunta si aplica retenciones al insertar compra ya al colocar el estatus retenido ya esta opción pues queda automáticamente obsoleta usa diferimiento para las ventas en este caso de diferir ventas solo podemos diferir ventas cuando son clientes gubernamentales yo registre una empresa esa empresa le factura a un ente gubernamental ¿esto por qué? porque bueno los entes gubernamentales normalmente no pagan las facturas al día mayormente pasan unos cuantos unas cuantas semanas para que lo pague entonces para ya no declarar ese IVA o ese débito que aún no me ha no me ha pagado y quién sabe cuándo lo hará yo difiero esa venta de ese ente gubernamental para que cuando él me la pague yo la declare ¿sí? eso es lo que tienen que tomar allí en consideración estatus de retención para la venta en este caso yo sí le diría que lo deje no retenida ¿por qué? porque en el caso de las compras nosotros sabemos que debemos hacerle retención a todas las compras con IVA y en el caso de las ventas en algunos casos no vamos a saber cuáles son los clientes que nos van a entregar una retención entonces nada la registramos normal y cuando me llegue la retención pues le aplico la retención a esa venta resumen del libro de ventas igual que el de compras como quiero que me lo muestre si solo ventas o compras y ventas de una vez repetir último tipo de documento usado en ventas esto es como la fecha si estoy registrando puras notas de crédito que no me lo cambia factura sino que me lo mantenga hasta que yo lo vuelva a cambiar ¿sí? como la fecha así estoy 15-10 y vienen otros registros 15-10 hasta que yo no ponga no sé 20-10 que me siga manteniendo a nivel de registro esa fecha 15-10 ¿sí? permitir editar impuesto en compra y venta esta opción si se puede tildar pero tomando en cuenta que la modificación del IVA en tanto la compra como la venta en la que haga el sistema sea por decimales ¿sí? ¿por qué? porque bueno puede ser que yo registre una compra y esa compra difiera de lo que es el IVA de la factura pero por algunos céntimos y yo para poder tener el registro real o tal cual como está en la factura le modifique el IVA por céntimo ojo igualmente en el caso de venta ¿por qué? porque si hacemos distorsiones grandes a lo que es el IVA seguramente nos va a dar diferencia cuando vayamos a hacer la declaración atentos allí con eso se puede tildar lo de permitir editar impuestos pero ya saben ahí con un poco de cuidado imprimir ventas diferidas en el libro de ventas en el caso que tengamos ventas diferidas permitir truncar montos IVA esto es para lo que es el redondeo permitir truncar es decirle que me redondee si le destildo eso pues le estoy diciendo que no me vaya a hacer el redondeo usa número de reporte Z esto es relevante e importante para las empresas que vayan a manejar contribuyentes o para el usuario que vayan a manejar contribuyentes con máquinas fiscales y con reporte Z deben tener esta opción activa para que yo pueda desde mi opción de venta insertar el número de reporte Z ya van a ver por qué fecha de inicio de uso del número de reporte Z a partir de qué mes yo voy a registrar los reportes Z vale destacar que el mes que se vaya a activar no tiene que tener ningún tipo de venta registrada sea exenta sea de forma libre no debe tener absolutamente nada en venta para que el sistema me permita colocar el mes usa campo definible estos son datos adicionales para lo que es el registro de la compra permitir editar retenciones de IVA en compra es lo mismo que el IVA de la venta y de la compra pero en este caso las retenciones lo puedo activar sí pero ya saben con cautel allí solamente sea modificable a nivel de céntimos es agente de percepción solamente somos agente de percepción cuando el contribuyente que estamos registrando sea una empresa que crea que haga las bebidas alcohólicas que las produzca una hacienda Santa Teresa que básicamente procesan su licor eso es un agente de percepción una licorería no es agente de percepción entonces por lo tanto no debe de tildarse esta opción imprimir resumen crédito en libro de ventas y resumen débito en libro de compra que cuando yo pida mi libro de venta me salga un resumen de lo que fueron mis créditos y cuando yo pida un libro de compra me salga un resumen de lo que fueron mis débitos descripción identificación número de documento en libro de compras en la columna donde se pone el número de factura al igual que la nota de las retenciones ¿se acuerdan? que decía el encabezado y el pie de página esto es igual había usuarios que llamaban mira no pero es que en la columna no puede llamarse el número de documento tiene que llamarse el número de factura o debe llamarse factura número X entonces ¿qué pasa? que hizo la gente de gala bueno mira vamos a poner lo que nosotros consideremos y si ellos o el usuario considera que no va esa palabra allí sino otra que tenga la opción de modificar básicamente eso fue lo que se hizo usa cálculo automático anticipo IVA esto era cuando generaba cuando se hacía la declaración los contribuyentes especiales el cálculo del automático del anticipo IVA ¿si? esta es como que la pestaña más larga es la que tiene más parámetros no sé si tengan alguna pregunta al respecto ok sigamos entonces vámonos ahora con la que es la pestaña de retención de IVA ¿si? aquí si bastante claro vuelve a ser mi primer número de comprobante obviamente si estoy pasando de ordinario especial es 1 ahora si estamos creando una empresa que ya es construyente especial de tiempo atrás debemos saber cuál fue el último número de comprobante que imprimió o que emitió para emitir el siguiente por ejemplo si el último número de comprobante fue el 2021-10 o el 2021-11 recuerden que el número de comprobante está compuesto del año del mes y luego del correlativo si el último número fue 2021-11 000-350 entonces quiere decir que aquí va el 351 sin el año sin el mes ¿por qué? porque cuando se registre la compra y se le indique cuál va a ser su año y mes de aplicación él le va a generar esos números de forma automática ¿si? número de copias si quiero una si quiero dos si quiero imprimir el comprobante de registrar de ser así como lo quiero vertical u horizontal y aquí ya me trae los formatos establecidos que eso sí lo dejamos tal cual como están aquí que esos son los formatos para la impresión del comprobante de retención ¿si? en el caso de retención de impuestos sobre la renta si vamos a manejar retenciones de impuestos sobre la renta a proveedores para ese contribuyente lo mismo tildamos que lo que registre aquí el mes a usar el módulo no tiene que tener ninguna compra registrada ¿si? si voy a empezar a utilizar este módulo en noviembre en noviembre no debe de haber ninguna compra registrada ¿por qué? porque no me va a dejar activar ese módulo sino el mes siguiente ¿cuál es la opción? o elimino todo lo que haya hecho en noviembre si no es mucho activo el módulo y luego pues lo vuelvo a registrar ¿imprimir comprobante de retención de impuestos sobre la renta al insertar compra? bueno aquí quiero que me lo imprime de una vez ¿cuántas copias quiero? día y mes de cierre fiscal esto es para lo que es la RCB que el sistema también lo genera y el primer número de comprobante de retención de impuestos sobre la renta ahora recordemos que esta el señal no me exige un correlativo pero bueno hay usuarios que son bastante organizados y llevan un correlativo interno de lo que es el comprobante de retención realizar la retención de impuestos sobre la renta en el pago esto es en el caso de que no quiero insertarla de una vez cuando registre la factura sino en el pago lo tildo si no si quiero retener todo de una vez pues lo dejo así tal cual reducción de IVA en transacción reducción de IVA transacciones electrónicas esto era en su momento cuando existía esa esa opción de que si pagas en efectivo el IVA es un poco más pequeño pero si pagas por tarjeta el IVA es un poco más alto eso era cuando se usaba eso ya ahorita no está sin embargo todavía está allí por si por alguna razón se vuelve a activar ¿si? ¿alguna pregunta en general en los parámetros? ¿alguna duda? ¿alguna observación? los leo ok sigamos entonces vamos a darle grabar y ya como quien dice tenemos todo lo que es la parametrización y creación de la empresa ¿si? vámonos entonces a ver cómo se registran las percepciones en ventas las percepciones en ventas no entiendo mucho la pregunta voy a hacer un poquito más detallada por favor Carmen Teresa las percepciones en ventas o las ventas diferidas continuemos por aquí mientras me reformulan la pregunta bien vamos primero a registrar lo que es máquinas fiscal y talonarios ¿si? para lo que es supongamos que nosotros llevamos contabilidades de empresas que manejen máquinas fiscales por donde registro primero esas máquinas fiscales para poder registrar la venta de forma correcta bueno me voy a menú a tablas máquina fiscal insertar supongamos que tiene dos máquinas vamos a poner aquí caja 1 el número de de serial que tiene la máquina y vamos a crear la caja 2 ya de esta forma estamos grabando solo las máquinas fiscales que vamos a asociar a la venta cuando estemos registrando el reporte Z eso es lo que estamos haciendo allí y luego vamos a crear dos talonarios fíjense que aquí mismo en tablas está la opción de talonario talonario insertar vamos a poner serie A y otro talonario que sea serie B lo mismo ahí estamos registrando solo los talonarios y luego cuando estemos insertando la venta debemos indicarle a qué talonario va a esa venta que estamos registrando a ver en un reporte Z aparece en base IVA exento y percepción cómo se registraría en el sistema la percepción para que queden registradas en el libro de venta la percepción lo que pasa es que no estoy entendiendo mucho eso que me indica de percepción porque de hecho ahorita vamos a hacer un ejemplo de lo que es la venta en reporte Z pero por ningún lado pues aparece la parte de percepción por eso es que no tengo muy claro lo que me está preguntando exactamente con eso de todas maneras ahorita vemos y vemos cómo podemos despejarle esa duda allí ok eso bueno ya tenemos lo que es la máquina fiscal ya tenemos lo que es los talonarios consumiendo por dónde registrar los talonarios y por dónde registrar la máquina fiscal cuando un cliente vende licor y tabaco vamos a ver si esto es por aquí vamos a salirnos un momentico del curso para balear algo por aquí aquí está ahí está señora Carmen Teresa Cabrera que bueno se nos adelantó un poquito en la charla pero ahí está ahorita lo vemos cuando estemos registrando el set ok entonces bueno ya tenemos la máquina fiscal ya tenemos el talonario vamos a empezar a hacer lo que son los registros vamos primero con lo que son las compras compra insertar aquí básicamente lo que yo hago es registrar mi compra de proveedor en tipo de documento tengo para seleccionar el tipo de documento que vaya a registrar el número el número de control ok bueno aquí continuando con el registro de la compra en donde dice proveedor aquí entra en juego lo que es la parte de inserción rápida de clientes y proveedores que permite esto bueno que yo pueda crear un proveedor desde la propia compra o sea ingresarlo sí y ya me pide los datos del proveedor correcto que voy a colocar aquí bueno el RIF los datos el teléfono la dirección etc cuánto se le va a retener de IVA al ser contribuyente especial si el 75 o el 100% tipo de persona si es jurídica si es natural aquí de fino vamos a ponerle natural y adicional el código de retención de impuestos sobre la renta que vayamos a manejar para ese proveedor supongamos que es un horario profesional aquí está pero básicamente aquí están todos los códigos que maneja el CENIATO son los mismos en el caso de que el proveedor no aplique retención porque le compramos insumo para eso está esta opción aquí que se llama no red o no aplica retención ¿si? ¿por qué? porque no es una casilla que se pueda o se deba dejar vacía no hay que colocar algo y en el caso que no sea retención que no maneje retención está eso de no red pero en este caso vamos a ponerle honorarios profesional ¿si? y grabamos y ahí automáticamente grabamos al proveedor queda ese proveedor registrado para mis mis proveedores y continúo vaciando la información del registro fecha es la fecha de la factura ¿qué quiero decir con esto? que la fecha de la factura puede ser el 20 de octubre pero la fecha de aplicación yo le puedo poner 3 de noviembre ¿qué estamos diciéndole allí? que una factura de fecha de octubre la voy a aplicar en la primera quincena de noviembre ¿por qué? bueno por distintos casos el proveedor no me la mandó a tiempo no me la mandó hasta que no se la terminé de pagar etcétera etcétera pues entonces lo que quiero que diferencien es que fecha es la fecha que trae el documento a nivel del sistema ¿no? fecha es la fecha de empresa del documento y fecha de aplicación tómenlo como la del día en que la están registrando ¿sí? tipo de compra si es exenta si es alguna importación si es importación él le va a mostrar los demás datos para que ustedes la registren si es interna si es exonerada si no sujeta o sin crédito sin derecho a crédito fiscal en este caso vamos a dejarla interna tipo de transacción si es un registro complemento anulación o ajuste y el crédito fiscal si será deducible prorateable o no deducible ¿sí? alguna observación general si quieren agregarla claro está para colocar monto exento para colocar la base imponible del 16 la base del 18 y la base del 31 en tal caso si es una factura híbrida tiene exento vamos a ponerle 20.5 y adicionar tiene base imponible del 16 de unos 150 más IVA sería como la forma de yo registrar una factura híbrida dentro del sistema que tenga exento o que tenga y tenga base imponible en el caso de las retenciones ya él me toma como fecha de aplicación la misma fecha de aplicación de retención ya me sugiere el 100% que es lo que yo le indiqué cuando creé el proveedor fíjense que el número de comprobante es el 351 que fue el que nosotros colocamos en los parámetros y el monto del IVA es 24 monto IVA retenido es 24 bolívares si si nos vamos a retención de impuestos a la renta lo mismo la fecha de aplicación es la misma que me sugiere para la fecha de la retención de impuestos a la renta el comprobante 1 que fue el que colocamos en los parámetros y aquí ya me sugiere la retención de impuestos a la renta que fue la que coloque cuando creamos el proveedor en esta opción pueden partir muchos escenarios por ejemplo uno es que de estos siendo 70 con 50 solamente 100 fueron base objeto de retención el allí lo tome y en el caso de que eso estuviera compartido yo puedo poner aquí otro código y la diferencia si pongamos los 70 con 50 él me lo genera aquí sería como una distribución de lo que es si una factura maneja más de dos comprobantes de retención o los conceptos además de una factura esta básicamente sería como un registro normal de una compra que tenga retención de IVA y retención de impuestos sobre la renta aquí lo que procede es darle grabar y ya él automáticamente me va a pedir imprimir tanto la retención de IVA como la retención de impuestos sobre la renta el registro de la compra es bastante monótono es casi siempre lo mismo salvo de que bueno haya una nota de crédito una nota de débito solamente debemos cambiar el tipo de documento vamos a registrar otro proveedor para tener allí donde escoger pero básicamente lo mismo vamos a ponerle contra y grab eso es para tener allí dos registros ok ese es el registro normal de la compra ya cuando yo inserte la factura o la compra de proveedor ya él de una vez me va a generar para mi archivo xml mi archivo txt la información que yo acabo de registrar aquí eso va siendo de forma automática y paralela que otra cosa podemos ver en compra bueno compra e insertar insertar compras informativas son básicamente compras que no afecten al libro de compra valga la redundancia pero que queramos registrar aquí igualmente insertar sueldos y salarios si yo quiero llevarle la retención de los salarios a mis trabajadores pues bueno sería básicamente todo igual crear el empleado como un proveedor y registrarlo tal cual como una compra solo que pues él va a estar todo como exento nada más para colocar el monto exento y él allí me va a hacer el cálculo en tal caso que aplique aquí nada más me permite colocar exento para el registro tal cual igual que una compra solo que bueno se registra el empleado como un proveedor como persona natural y luego se registra por aquí por sueldos y salarios para que para que en el XML esté la retención de los proveedores y las retenciones de los empleados modificar alguna compra me equivoqué en algo lo quiero modificar aquí tengo la opción aplicar retención esta opción no funciona si ya le dije que todo lo que yo registre va a ser retenido entonces ya pues automáticamente todas las compras van a estar en estatus retenido comprobante retención de IVA este en el caso que yo quiera reimprimir el comprobante generar declaración informativa este es el TXT quincenal es la primera y segunda quincena lo hago es por aquí que hago bueno coloco mi primera quincena vamos a poner que es la de noviembre y le doy continuar esto que dice el nombre del archivo es la ruta donde lo va a guardar continuar y ya él allí me guarda el archivo listo para lo que es la declaración ¿por dónde puedo ubicar este archivo más rápido? bueno me voy aquí al mismo sistema G acerca D y fíjense que aquí está la ruta al darle clic allí él me lleva automáticamente a la ruta y aquí tendría lo que es mi declaración informativa que es la que acabamos de hacer ahorita este archivo se puede copiar se puede pegar en el escritorio para que cuando abramos el CENIAT sea más fácil ubicarlo desde el escritorio y no en esta ruta esto es totalmente válido en el caso de la retención de IVA ¿qué otra cosa? bueno tenemos aquí el libro de compras que es el libro de compras ya directamente Excel lo mismo pido mi libro mi quincena le doy exportar a XLS y él lo que va a hacer es llevarme esa información de esas compras y de esas retenciones a lo que es mi libro de compras como tal piensen que aquí tengo mis dos compras con mis comprobantes de retención básicamente todas estas columnas que están viendo aquí son las que pide el señal algunos usuarios la quitan y dejan las que necesitan otras pues lo achican y ahí si queda como que a criterio del usuario aunque hemos sabido de que bueno han habido empresas que las han multado por no ocultar todas las columnas que dice la ley que debe de aparecer en el libro de compras estén atentos aquí con eso ok ¿qué otra cosa podemos ver en la parte de compra? realmente la opción de IVA-Renta en lo que es los registros se van a resumir en compra venta retenciones de IVA e impuestos de la renta pues más más de lo mismo a ver que veo por aquí informes bueno el informe como tal resumen de créditos y débitos y en este caso pues bueno podemos pedir lo que es un resumen de lo que es el crédito y débito fiscal aunque todavía no hemos registrado débito por lo tanto pues van a aparecer enteros pero aquí podemos tener como una especie de borrador para lo que es mi declaración del IVA aquí me hace un resumen una chuletica para lo que es la declaración a ver que otra cosa vemos por aquí declaración bueno los informes que ahí basta muchísimo sería cuestión de que lo revisen mi declaración mensual XML que es básicamente generar mi archivo XML del mes si ponemos el mes el año salario y otras retenciones puedo verlo por pantalla o puedo darle generar cuando le doy generar es básicamente decirle al sistema que me genere ya básicamente el archivo para subirlo a Xenial correcto y en donde lo guarda bueno exactamente en la misma ruta donde guarda el TXT pero en su propia carpetica que se llama XML IVA aquí tenemos el que acabamos de registrar ahorita lo mismo lo copian lo pegan en el escritorio cuando abran el señal que sea más sencillo ubicarlo allí en el escritorio y no en la ruta del sistema totalmente vario repito a ver que otra cosita bueno los informes de retención de impuestos a la renta y combinar archivo XML pues bueno esto es cuando ya viene de otro sistema o el del sistema de nómina si tienen el sistema de nómina Galax lo puedan combinar con lo que es el XML del sistema IVA Renta para hacer uno solo y subirlo al señal claro está alguna pregunta en general con los registros de la compra algún escenario algo que quieran ver que no haya quedado claro por donde se hace como lo hago los leo antes de irnos a la parte de ventas buenos días una pregunta ¿existe algún parámetro para que el resumen diario de ventas lleve el control? no no softvent por ahora es una es una de las mejoras que debe o que nos debe el sistema IVA Renta para lo que es el registro de los reportes que sea un poquito más más rápido por ahora nos toca seguir haciéndolo revisando cuál fue la última factura del Z anterior para ponerla desde y ver la última del Z para ponerle el Asta etcétera etcétera ¿alguna otra pregunta? ok a ver muchas gracias feliz día ok vámonos con lo que son las ventas las ventas si son mucho más sencillos venta insertar vámonos a hacer dos ejemplos si lo que sería el registro de una venta con talonario y un registro de venta con reporte Z creo que aquí ya respondo la pregunta de la señora Carmen Carmen Cabrera que es que bueno ya me aparece la opción de la percepción de la venta por donde hago esto en los parámetros cuando están reflejando los parámetros en la opción de compra y venta abajo está donde te dice es agente de percepción aquí debes tildar esa opción para que te aparezca el IVA percibido en las ventas ok vámonos con un registro normal de forma libre un talonario vamos a estar aquí un número de factura un número de control una venta digamos que es no sé empresa cliente A no existe si desea ingresarlo le decimos que sí y aquí nuestro número de RF y grabo ya me queda el cliente grabado fíjense que aquí en talonario me van a salir dos que fue el talonario A y B o serie A y serie B yo selecciono la serie ¿para qué? para que el sistema sepa que esa venta que estoy registrando está asociado a un talonario en específico repito esta opción solo la uso cuando maneje más de una serie si manejo forma libre pero es un mismo talonario no es necesario activarle esta opción ¿sí? porque al tener uno solo pues ya se asume que las ventas van directamente a S ¿sí? esto sí tenemos más de dos talonarios la venta vamos a ponerle el día de hoy si es a contribuyente o es exenta o es a no contribuyente tipo de transacción un registro vamos a ponerle grabable vamos a ponerle 850 más IVA y abajo le ponemos lo percibido básicamente lo que va a ser el parámetro de IVA percibido es habilitarme esto aquí abajo para yo colocar lo que es mi base imponible de percepción y mi IVA percibido pregunto señor Carmen Cabrera responde eso a la pregunta que me hizo hace unos minutos cuando el percibido es exento percibido exento no debería de ir en monto exento porque lo que se refleja abajo no es el IVA percibido no el exento percibido tengo esa duda allí de todas maneras sería bueno no vaya a ser que a la gente de programación se les esté pasando algo que usted envíe un correo a este correo a la redundancia explicando eso porque por lo que va allí solamente refleja la base de percepción más el IVA percibido no había oído eso de exento percibido pero bueno como les digo los que hacen el programa son humanos y no sé si puede que se les esté colando eso que usted está comentando allí pero si tiene basamento y tiene ejemplos y todo eso sería bueno que envíese a solicitud a ese correo para que ellos lo toman créanme que cuando es algo fiscal ellos lo toman de inmediato bueno para lo que es la corrección sería en este caso una corrección al sistema ok bueno esta venta es una venta normal forma libre que otra cosa podríamos ver aquí tenemos la opción de retener eso es cuando ya tenemos la factura de venta y la retención de una vez pero asomamos que no tenemos la retención ahorita facturamos o registramos la factura y la retención nos llegaba a posteriores ya vamos a ver cómo la registramos y sencillamente le damos grabar y vamos ahora con un ejemplo de lo que es el resumen diario o el reporte z para lo que son el registro de los reportes z se toma lo que es la parte en tipo de documento resumen diario de ventas ahí yo coloco mi primera factura mi última igualmente el número de control la fecha del día la máquina fíjense que aquí me va a pedir o me va a indicar que le coloque cuál va a es la máquina fiscal que está asociada a esta venta el número del reporte z y mi monto hasta aquí es más sencillo y nada aquí presionamos grabar ah oye Luguin cómo hago si me llegó una retención de una factura ok de venta me voy a venta aplicar retención aquí abajo enviar el correo entonces ya que he presentado por mucho tiempo el problema y tengo que corregirlo en el CERN no si envíelo a este correo como una solicitud si tiene el adjunto de algún o si puede juntar algún basamento algún ejemplo un escáner una factura para que ellos lo vean más detalladito sería buenísimo ok aquí buscamos la factura y lo que hacemos es aplicar la retención a ver 136 asumamos que cuánto es el 75% de 136 75% supongamos que es 90% para no sacar cuenta vamos a poner el número de comprobante 30% monto 90% y la fecha de hoy sería como la forma de aplicarle retención a una venta aplicar retención una vez que ya la grabemos claro lo demás es exactamente lo mismo insertar por cuentas de terceros en el caso de las aerolíneas que queramos pues registrar una venta de un tercero o esto puede ser por aquí otra cosa tenemos en venta modificar eliminar libro de ventas que sería básicamente el mismo de compra pero en las ventas y lo que le quiero mostrar es el resumen fíjense ahora que si pedimos el resumen de nuestro IVA del mes ya vamos a tener allí las ventas las compras y la retención que acabamos de registrar ¿sí? y ahí tenemos una chuletica de cuánto más o menos nos bueno en este caso no nos está dando a pagar porque a ver el débito son 170 el débito son 104 pero me retuvieron 90 entonces quiere decir que quede ahí con un excedente a favor sí vamos a ver que otra cosa podemos ver por aquí los informes que bueno son muchos proveedores clientes la planilla que es lo mismo que insertar el borrador realmente el sistema de IVA renta es bastante corto con los registros y con lo que se hace básicamente está dirigido a lo que son los contadores y a lo que es la parte de impuestos la detención de IVA impuesto a la renta libro de compra libro de venta más la contabilidad que como les digo la contabilidad la van a complementar con lo que es la charla del día lunes ¿sí? entonces les pregunto alguna pregunta les indico perdón alguna pregunta en general de la charla algo que no hayan visto o que quieran ver algún escenario etcétera básicamente la charla del IVA renta fíjense que es sencillo nos enfocamos más que todo en cómo crear y parametrizar la empresa lo demás de verdad que es bastante monótono sin embargo tratamos de reflejar algunos escenarios allí para los que quieren la charla les indico que nos envíen por ahí vi que mandaron algunos correos pero el que no lo haya enviado y quiera tener la charla en sus archivos por favor enviarnos el correo al chat para que cuando subamos o logremos subir la charla a la nube de inmediato pues enviársela por correo mi nombre es Luis Windonaire espero que la charla le haya despejado algunas dudas o la mayoría de ellas tengan un poquito más claro cómo es el uso y manejo del sistema IVA renta en la parte de impositiva y bueno estamos a la orden en lo que es la empresa Galat como tal sin más que acotar y esperando que les haya servido mucho que pasen buenos días y tengan una excelente mañana hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!